El Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia recuerda a un apóstol y evangelista, San Mateo. Nos encomendamos a él para que podamos nosotros también, siguiendo su ejemplo, ser seguidores de Jesús. Hoy recordamos a Fabricio Lottichi, Carmen Zambrano, Francisco Antonio Urdaneta, Gladys Avellaneda y José Chirinos. También hoy, hace 15 años, pasó a la vida eterna la sierva de Dios, Amanda Ruiz, Amandita. Vamos a pedir para que su proceso de beatificación vaya caminando con los pasos de la Iglesia. Hoy cumple años el Padre José Iván Jaime Roa, párroco del Divino Redentor, en la unidad vecinal. Lo encomendamos y nos encomendamos también con la intercesión de San Isidro Labrador al Santo Cristo de la Grita, para que haya buen tiempo para las cosechas. Y pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en tu infinita misericordia te dignaste de elegir a San Mateo, para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, podamos seguirte siempre y permanecer unidos a ti con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos se proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra, sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús, la conversión y llamado de San Mateo es el tema de este día en que celebramos su fiesta. En la primera lectura se nos habla de cómo el Señor, siendo un solo cuerpo, una sola fe, un solo espíritu, genera también diversidad de servicios y entre ellos el ser apóstoles, el ser misioneros, el ser evangelizadores, el ser evangelistas. Y esa es la característica de Mateo, que además de ser apóstol del grupo de los doce, es un evangelista. Pero ahí, en el relato de su llamada y ciertamente conversión, hay tres elementos que yo quisiera compartir con ustedes. Hay muchos más, por supuesto. La primera cosa es que quien toma la iniciativa es Jesús. Como bien lo dirá después en el evangelio de San Juan al final de su vida, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido a ustedes. Y esto se nota a lo largo de todo el evangelio, sobre todo cuando Cristo llama a sus apóstoles. Estaba sentado Mateo, Mateo no era un santo, Mateo era un publicano, por tanto en una persona que no era muy bien vista y más bien era, si era recaudador de impuestos, se le podría decir que era una especie de vendido, de contrario, pues, al espíritu judío. Y sin embargo, el Señor lo elige porque se está fijando no en su condición social, sino en su misión. y le dice, sígueme. No, es decir, sígueme significa dos cosas importantes en el lenguaje bíblico. Bueno, sí, el optar por Jesús, pero optar de tal manera de que uno lo imita. Por tanto, seguir a Jesús es, ser discípulo de Jesús es, imitar a Jesús, actuar en su nombre, etc. Y la segunda cosa es que el Señor, Él se levantó y lo siguió, pero hay un elemento aquí que es muy, ciertamente muy del texto, pero que es interesante. ¿A dónde fueron? Cierto que Jesús le estaba diciendo que lo siguiera para siempre, pero llama la atención de que Él se levantó y lo siguió. ¿Y a dónde fueron a parar? A la casa, a la casa de Mateo. O sea, el mismo Jesús lo lleva a Él a su casa. Es allí donde yo te quiero ver. Es allí donde yo quiero encontrarme. ¿Con quién? Con sus amigos. Y entonces, ¿quiénes son sus amigos? Los publicanos, ahí lo dicen, ¿no? Muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Imagínense ustedes eso, ¿no? El gran Dios, el Salvador, comiendo con los pecadores. Pero esa era la intención. Porque después lo va a decir, es que yo no vine a sanar a los que están curados, sino a los enfermos. Yo no vine a perdonarle a los puros, sino a los que son pecadores. Entonces, fíjense, una doble jugada con ese verbo, el seguir. Yo te sigo. Pero yo te sigo donde tú me vas a llevar. Yo no te voy a seguir donde yo quiero ir. Que muchas veces es el problema que tenemos los sacerdotes, los laicos, los curas, las monjas, los obispos, que queremos seguir a Jesús, pero donde yo quiero ir. Y el Señor, ¿a dónde lleva a Mateo? En el primer momento, ¿a dónde lo lleva? No lo lleva, qué sé yo, a pescar, no lo lleva a predicar, lo lleva a encontrarse con los amigos pecadores. Los de la cuerdita, como decimos aquí en Venezuela. Los de la pandillita, como lo decimos también en Venezuela. Es decir, el Señor es el que guía. Uno no es el que decide dónde va a ir. Porque eso nos sucede, ¿no? Nos sucede a los sacerdotes. A veces, me sucedió a mí también. Yo cuando estaba recién ordenado, quería ir a todas partes. Y me tocó ir, a veces, a lugares donde yo ni siquiera había pensado. Porque el obispo me decía, interpretando la voz de Dios. Y me llevaba, me mandaba, ¿para qué? No para hacer lo que yo quería, sino lo que la iglesia quería, en aquel momento. Y por tanto, Cristo. Entonces, fíjense aquí, ese doble juego, porque nos puede servir a nosotros, a los sacerdotes, a los seminaristas, a las religiosas, incluso a los laicos también, ¿no? Yo sigo al Señor, pero yo quiero ir a tal sitio. Yo quiero ir a tal parroquia, yo quiero ir a tal servicio. Y el Señor te pide a otro lado. Cuando yo suelo hablar con los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes jóvenes, les recuerdo algo que me decía mi obispo, un señor Juan José Bernal, que en paz descanse, me decía, nunca elijas donde quieres ir a trabajar, porque después, si te va mal, no vas a poder salir. Ve a donde el Señor, a través de la iglesia, te destina. Porque es que a veces nos conseguimos con sacerdotes, con monjas, con laicos, es que yo quiero ir a tal sitio. Yo he sido presidente de la legión, yo he sido presidente o coordinador del cursillo, entonces a mí, no me pueden, después que acabe este servicio, relegar, porque, ¿cómo me van a bajar? Y resulta que, nosotros entonces no hemos entendido que quien elige es el Señor. Y entonces viene la gran pregunta, y este, el maestro de ustedes, ¿no? Ese que, ese que, que dice que es un salvador, ¿cómo es que come con pecadores y publicanos? No le preguntan a Jesús, sino le preguntan a los discípulos, ¿cómo es ese, el que ustedes dicen que es un maestro? ¿Cómo es posible que ese que es el obispo? ¿Cómo es posible que ese que es el cura? ¿Cómo es posible que ese que es el director de cursillo o director y coordinador de la pastoral juvenil o de lo que sea en la parroquia está comiendo con pecadores? ¿Cómo es eso? Y entonces viene la, 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 el mensaje de Dios. Es que yo no vine a sanar a los curados. Ya son tan sanados. Yo vine a curar a los enfermos. Yo no vine a perdonar a los santos. Ya son tan perdonados. Sino a buscar a los pecadores. Y ahí entonces nos encontramos nosotros con tremendo lío porque nosotros quisiéramos ir muchas veces, yo el primero, a donde, como decimos aquí, podamos agarrar el mango ajito. Es decir, donde no haya problema. No, y el Señor nos pide, nos pide, nos pide que vayamos allá donde están los necesitados. ¿De qué? de la salvación. Que este día de San Mateo con esta meditación nos ayude a entender que Dios es el que elige. Nosotros lo seguimos y Él nos guía a donde Él quiere que nosotros estemos. No, donde a nosotros nos gusta. ¿Para qué? Para dar la salvación. Y no importa si nos toca comer con sanos, con pecadores, con enfermos. No, lo que nos, lo que interesa al Señor es que nosotros seamos capaces al seguirlo de ser sus discípulos, de hacerlo presente a Él con misericordia, no tanto con cosas bonitas. ¿Cuánta gente dice, no padre, es que yo hago tantas cosas? ¿Y por qué no perdonas a tu esposo, a tu esposa? No, ¿por qué no? ¿Por qué lo voy a perdonar? No, misericordia quiero y no sacrificio. Y eso es lo que nosotros ofrecemos aquí. Nosotros ofrecemos aquí la gran obra de la misericordia anunciada en la palabra y compartida en el pan eucarístico. Que San Mateo nos ayude a decirle a Dios, aquí estoy, para seguirte a donde tú quieres enviarme o a donde tú quieres que yo vaya contigo. Amén. Con la intercesión de San Mateo presentamos nuestras peticiones por la Iglesia. Que el Santo Padre siga guiándola por los caminos de la salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia Diosesana para que al imitar a San Mateo todos sus miembros seamos capaces de ir a donde el Señor quiere llevarnos para evangelizar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que sufren tantos pobres, tantos enfermos, tantos pecadores despreciados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. para que San Mateo con San Isidro y con la gracia del Espíritu Santo nos den a nuestros campos buenos y santos frutos para nuestra alimentación y para el bien de los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que quienes sufren de la enfermedad del COVID-19 pues se encuentren en los médicos, en sus familiares y en tantas personas y en todos nosotros una voz de esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros difuntos, en especial los que encomendamos en este día, que Dios le conceda la plenitud de su reino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, recibe estas peticiones y ayúdanos a ir donde tú quieres con tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor. La promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor. La promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te quedas junto a mí. acoges mi vida y mi oración. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus mamas este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de San Mateo, nuestra oración, Señor, y nuestra ofrenda que te presentamos, por ella te suplicamos que cuides con amor de tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, tu Hijo Amado. Porque has inventado tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que permanezca en el mundo como signo de santidad y señale a todos los hombres el camino que nos lleva hacia ti. Por eso Señor con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre cantando el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. hosana, 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 hosana en el cielo bendito es el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor hosana, 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 hosana en el cielo hosana, 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 hosana en el cielo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección favoricio carmen francisco gladis jose y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles san mateo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén sabiendo que hemos seguido a jesús que nos invita a ir a donde él quiere enviarnos podemos decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Señor jesucristo el 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 señor jesuc Danos la paz, danos la paz Gracias Oremos todos con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad Temores y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante la cual Has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados de la pandemia Que azota a nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de María De la consolación tu madre Para que nuestra senda tu luz ilumine Y al andar nos aliente tu amor Amén Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Invitados a la mesa Del banquete del Señor Recordamos su mandato De vivir en el amor Comulgamos en el cuerpo Y la sangre que Él nos da Y también en el hermano Si lo amamos de verdad Donde hay caridad Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Oremos Hemos participado Señor De la alegría saludable Que experimentó tu apóstol San Mateo Al tener de invitado en su casa Al mismo Salvador Concédenos seguir alimentándonos Siempre con el cuerpo Y la sangre de Cristo Que no ha venido a salvar a los justos Sino a los pecadores Por Jesucristo nuestro Señor Hoy pues saludamos a todos los que trabajan en el campo Hemos pedido a través de la intercesión de San Isidro De San Mateo por supuesto Y con la seguridad de que el Santo Cristo nos escucha Para que haya buenas cosechas Pedimos también a Dios que nos siga dando ejemplos de santidad Como Amandita Que cumple 15 años de haber partido a la eternidad Y desde allí ser intercesora de todos nosotros Para que haya muchos santos Y para que nuestros procesos puedan caminar Decimos a la Virgen Dios te salve María Llena eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña y les proteja siempre Amén A manifestar que seguimos a Jesucristo Donde Él nos quiere llevar Podemos ir en paz Feliz día para todos María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar Y ahí me quiero quedar